Jaircito, yo sé que vos querés lo mejor para mí, pero ¿por qué me citaste a una escuela militar? ¿Yo qué hago aquí? Esto no es para mí. Yo soy un señor mayor. Bastante mayor. Yo sé que lo sé, papi, pero es que estoy preocupado. Tengo que cuidar algo de esa frágil imagen que queda. Exacto. Imagínate, perdiste con Moisés Angulo. Uy, no me volvió nada. Perdiste con Sebastián Martínez. Esa fue pareja. Perdiste con el Quindías. Me aplastó. Como si fuera poco hasta Orlando Liñán. Uy, eso sí fue una vergüenza. Por eso, papi, recordé mi formación académico-militar y te traje a la escuela militar de Cannes. Como quien dice, en resumidas palabras, me vas a poner a voltear. No, 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 papi. Esto es una formación académico-militar para ponerte en forma. Está bien, la acepto, porque usted lo ha pedido, porque la gente lo ha pedido. La gente sigue diciendo que Jair y Marcelo juntos son mi gamita. Sean ustedes bienvenidos al polígono virtual. Muchas gracias. Dar media vuelta. Al trote mara. Como no se animan, con 22 de pecho continuar. Uno, dos, tres, cuatro, seis, nueve, trece, siete. Uno, dos. Orden cumplida. Por mi alumno, ustedes saben que yo no lo escuché. Con otras diez, continuar. Orden cumplida. Ah, bueno. ¿Cómo se pasa la pista? El tirador inicia acá, levanta su arma y va a impactar el primer blanco. Levanta su arma y impacta el segundo blanco. Y llegamos acá a esta línea donde vamos a batir estos siete blancos. ¿Listo? Sí, señor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Voy a iniciar. Vamos. Listo. Vamos, 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 vamos. Se le fue. Se le fue. No fue capaz. Baje la pistola. 22 de pecho. Uno, dos, tres, cuatro, ocho. De pie. Vamos, 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 vamos. Vamos, tirador. Ojo con eso. Terminar. Con diez polos de chilenas, cadencia moderada tres veces. Con el ejercicio continuar. Es A1. Uno, dos, tres, cuatro. Tome su arma. Tómela con su mano izquierda. Puede continuar. Vamos, vamos. 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 No pudo. Adelante, Mar. Ahora está blanco. Al fondo. Alínea bien. Alínea bien. Eso, muy bien. Respira, Vázquez. Y hace falta entrenamiento físico. Por eso es que uno está pegando bien. Bien. Por eso es que uno está pegando bien. 22 de pecho. Continuar. ¿Qué le hace falta? Entrenamiento físico. ¿Y qué más? Y puntería, señor. Y puntería. Puntería, puntería. Sí, señor. Así es como se debe pasar la pista. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno. Al trote, al trote. Cadete Cezano. Me cuenta que últimamente ha perdido muchas competencias. Vamos a tratar de hacer lo mejor que pueda por usted. Aquí. Sí, señor. En su centro de acondicionamiento. Capitán Vázquez. Usted luce perfecto. Se nota que está bastante bien. Muchas gracias. Primer ejercicio. Consta de una sentadilla con salto. Nos regresamos en planchas en un desplazamiento lateral en antebrazos. Hacemos jumping jacks, sentadilla con la pesa rusa. Trabajo de soga. Y último, burpees con el bosú. En tres, dos, uno, arrancas. Vamos. Baja, baja la cola, baja la cola. Bien. Un poco más rápido, un poco más rápido. Tienes que estirarte más, tienes que estirarte más. Baja la cola, baja esa cola. Vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Las tenillas, arriba. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso es, perfecto. Así se hace, muy bien. Más derechito, más derechito. Muy bien. Contra ese abdomen. Espalda más derecha. Vamos, estirete un poco más, estirete un poco más. Muy bien. Estira los brazos. Muy bien. Perfecto. Estoy bajando cola, profe. Muy bien. Muy bien. Vamos, vamos. Más fuerte, más fuerte. Baja. Excelente. Bien, muy bien. Muy bien. Vamos. Excelente. Arriba. Arriba. Salta, salta, salta. Vamos. Estira las piernas. Muy bien. Arriba. Baja, baja. Baja, baja. Arriba, vamos. Levántate. Cadete Cezanne. Sigue el ejemplo de nuestro capitán Vázquez y verá que logrará ser mucho mejor. Él la conquistó con esto, mire. Esto fue el martes. Con esto la conquistó. Con esto la mató. Y como yo no lo puedo hacer, yo no puedo. Papi, tengo un presentimiento. ¿Qué pasa, papi? Que no pasamos el examen físico. Papi, la ayuda nos mató, ¿viste? Sí, se nos mojó la dinamita. No, papi, mira para lo que quedamos. Paredes en tinelas. Sí, esto es turno largo. ¿Sin manjar, eh? Ay, Dios mío. Pero por entretener a nuestros filas trajientes. Todos somos dispuestos a hacer lo que sea. Lo que sea, porque todos, toitos, todos son... La familia bravísima. Gómez, papi, papi, la guapacelita. Ven, papi. Ven. Después, ¿se puedes que traer? Haga el menaje, papi. Ven, 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 ven.